Con más ánimos, con más ganas. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta semana vamos a hablar sobre algo muy divertido que pasó en nuestra ciudad. Bueno, no nuestra ciudad, en mi ciudad. Como algunos de ustedes saben, yo nací, crecí, evolucioné y vivo en Loja. Una ciudad que estaba cumpliendo su independencia. Y cada año, por segundo año consecutivo, se va a realizar lo que se conoce como el Festival Internacional de Artes Vivas. Este año, al igual que el año pasado, hubo mucha gente en el cual se promueve tanto la cultura, el baile, personas que recitan, el teatro, las personas que pintan. Y todas las calles, bueno, no todas, algunas de las calles principales del centro de mi ciudad, se llenan de mucha, 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 mucha gente que promueven ese arte. Así que vamos a ver este video y espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!